No, 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 no digas eso, sí, por favor, por favor, mira, si yo lo que te quería era Era pedir que... No, no, escúchame, que tuviéramos más tiempo, que como tú digas también, que nos conociéramos mejor, por favor Yo siento que es mejor que no Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú iba, todo iba tan bien, tú estabas contenta, yo estaba contento, ¿por qué? Precisamente por eso Me da miedo No, no, pero... ¿De qué? A ver, ¿ah? Tengo miedo ¿Pero de qué? Mira, ¿me da miedo de qué? Es que... Tú eres un infantil Tengo miedo de sufrir ¿Enfantillo? ¿Enfantillo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Espera! ¡No, ven! ¡Ven! 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 ¡ ¿Soltero o bien con alguien? Ah, yo soy guerrillo Toma Gracias ¿Soltero? Ah ¿Usted? Soltera Pero tengo una mascota que jode como un marido ¿En serio? Ajá Entonces, también me gustan los perros, ¿no? No Los perros no Los gatos Tengo un símbolo divino Pero usted no sabe que los gatos producen asma y toxoplasmosis Estos animales son asquerosos ¿Asquerosos los perros que se orinan y se cagan en todas partes? Ay, será porque los gatos no cagan, ¿verdad? Pues el mío no, es muy limpio y muy fino Mire, tranquila, ¿sabe qué? Déjeme aclarar Históricamente, los perros son los mejores amigos del hombre Así que como ser humano, usted tendría que tener un perro Además, le insisto, los gatos producen toxoplasmosis Mire, ¿sabe qué? Si los gatos producen toxoplasmosis, los perros producen impotencia Así, pues, pues, ojalá le de toxoplasmosis viajamos Y frota No, hermano, es que yo sé lo que me pasa Lo que me pasa es que yo necesito a alguien, hermano Alguien que me entienda Que me comprenda, que me escuche, que me consienta Que me haga el desayuno, loco Alguien que me diga que me quiere Así sea mentira, pero que me lo diga, ¿me entiende? Estar solo es muy duro Hermano, y no he pensado que estar acompañado puede ser mucho peor Nacimos solos y morimos solos, ¿o no? Yo lo he envidido, hermano Yo quisiera ser como usted Así, fuerte, fuerte Porque es que en su vida no hay espacio sino para usted Primero usted, después usted, tercero usted Pero yo soy otra cosa, hermano Yo no soy igual Yo necesito a alguien Por eso estoy como estoy Así estoy porque Porque es que me fascinan las mujeres, ¿ve? Es que yo no puedo huir sin las mujeres Fíjese la relación que yo tengo con mi mami ¿Pilla? Sí, 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 hermano Si está tan solo, ¿sabe lo que le tengo? Mire Mire, mire No, no, hermano ¿Hace serio que yo? No, de verdad Yo le estoy haciendo una confesión Sea un buen amigo por lo menos una vez, ¿sí? ¿Se imagina? Ah No me llegamos a hacer Ay, ¿qué me pongo? ¿O será que me dejo esto? ¿Y si no llama? ¿La llamo o no la llamo? ¿Será que llama? ¿La llamo? ¿O no llama? ¿O no la llamo? Llama ¿La llamo? No llama ¿La llamo? Y si la llamo, entonces me vuelvo a sacar el cuerpo Y no estoy listo para eso Y si no la llamo, entonces va a pensar que Que no me importa Y eso no es verdad Ay, hermano Si me quisiera un poquito más Si me quisiera un poquito más Pero es que con esta voluntad así, mejor dicho A ver ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Pues conmigo Ah, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? No, ahí acostaba leyendo Ah, ya ¿Y qué? ¿Vamos a salir esta noche o...? No, es que estoy cansadísima No se imagina Ando en pijama De locha Porque es que no he podido dormir bien estos días Es horrible Me ha tocado trabajar mucho Ah, no, no, no Claro, entiendo Uy, sí, hartísimo Hartísimo Eso es lo peor que le puede pasar a uno Sí, sí, ¿sabes qué? Mejor quédate descansando, ¿ok? Chao Que duermas ¿Aló? Sí Ay, oye, ¿me te puedo llamar después? Chao Hola ¿Cómo le va? No, es que he pasado por aquí y me dije, bueno, ya que estoy por aquí y ella vive aquí, pues, ¿por qué no invitarla al cine? No, no, muchas gracias ¿No? No ¿Y por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque yo uso gafas y se me perdieron, entonces no puedo ver bien No importa Nos hacemos en la primera fila ¿Ah? Me mareo Bueno, pero, ¿qué? No sé, ¿qué tal va a pasar, por lo menos? No Necesito el baño No hay agua Solo voy a brindar La tapa del baño se quedó pegada, entonces así es imposible Mire, ¿sabe qué? Me tengo que ir ¿Te acompaño? Si quieres, yo te acompaño No, me va a recoger un amigo ¿Y para dónde van o qué? Para cine ¿Y será que los puedo acompañar? ¡No! ¡No! Ay, no Por favor, no Oiga, oiga ¿Usted no entiende? ¡No es nomás! No, 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 Edeo, no más ¿Pasó un minuto? ¿Vieron qué, muchachos? Diría, tú, me, muchachos Sí, a las No, 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 no... ¡Gracias! Por favor, se va. Cinco minutos más. Por favor. Váyase. Marca, 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 marca. Es una llamadita de mantenimiento. ¿Aló? Gordita, mi amor. ¿Qué hubo, mi niña? ¿Cómo seguiste, mi amor? ¿Sí? Mira, princesa. Es una cosita. ¿No te enojas? Mi amor, es que va a llegar tarde. ¿Te acuerdas de la reunión que hablamos esta mañana? Sí. Me la pospusieron. ¡Qué mamera esa mierda! Ajá. Óyeme. ¿Y el bebé cómo sigue, mi amor? ¿Sí? Corazón, mira, yo le llevo mentol. ¿Oíste? Sí, yo le compro una droguería, nena. Mi niña, pero no, 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 mi amor. No quiero que me esperes. Despierta. Acá, vamos una cosita, mira. Ponte unas mediecitas, te pones unos guantecitos y te metes a la camita, ¿ok? Bueno. Me quiero mucho, 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 mucho. Chao. Está lindo. ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Sales! ¡Va! ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Regular. ¿Qué te pasa? No, no, nada. Pues, nada en especial. No, 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 no. No me digas mentiras, mira. Yo te escucho un tono como raro. Cuéntame. Cuéntame, ¿qué te pasa? No sé, es que... No, no, no me hallo. No, no le encuentro sentido a lo que hago. Ni le veo futuro. No, no sé qué me pasa. A ver, ya, ya sé lo que te pasa, ¿verdad? Dime si me equivoco. ¿Estás deprimida? Sí, estoy deprimida. Y más que todos los días. No sé, siento como si todas las cosas que quiero se me fueron. Hasta mi gato Alecos se perdió. Me siento tan sola. Ay, lo siento, tu gatito. Pobre Alecos. No, y tan tiernos que son los gatos, sí. No, mira, pero, pues, si te sientes muy mal, no sé, yo... puedo pasar por tu apartamento un ratico y charlar. ¿No te importa? No, 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 si vas a estar ocupada, pues, no sé, yo creo que lo mejor es que no vaya y lo dejemos para otro día. No, 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 sí, sí, ven, ven, rápido, por favor, es que estoy, estoy mal. No, ya salgo para allá, ¿ok? No, no me demoro nada. ¿Y sabes qué? Un beso. Un beso bien grande mientras llego. No, no te vayas a desesperar, ¿está bien? No, 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 solo me cambio de ropa porque es que estaba haciendo como ejercicio, ¿me entiendes? ¿Y te llevo allá? ¿Ok? ¿Ok? Chao. ¿Sí? 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 La mujer está deprimida, está deprimida. Y después de vivir tanto tiempo en Europa, pues, descubrí que era muy sano tomar vino después y antes de la comida. Ay, cocinaste delicioso. No sabía que cocinaras tan rico. Tenías que probar mis habilidades culinarias. ¿Sabes? Lo que pasa es que después de tanto viajar, tanto trasegar, tanto rodar por el mundo, se adquiere una sazón... exquisita. ¿Tú has vivido con alguien? Pequeña, pequeña. Pequeña, ¿qué tal la pregunta, no? Claro, lo intenté un par de veces, pero no funcionó. Pero, ¿lo intentarías otra vez? No. A lo mejor se encuentra una mujer linda, comprensiva, inteligente, que me pueda atentar, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pequeña. Pequeña, mira, te voy a decir una cosa. Tú me gustas, me gustas. Eres linda, sensible. Me encanta esa manera como tan inocente que tienes para ver la vida, pero... No quiero lastimarte. Pero si entre los dos hay química, ¿no lo sientes? Eso es cierto. Eso es cierto, pero... Espera, espera, espera. Mírame. Mírame. He acumulado tanto mi experiencia. He hecho tantas cosas que ahora... ¿Qué ves? No tengo nada, ¿comprendes? ¿No? Sí. Sí, sí, creo que entiendo. Además, yo creo que tú necesitas vivir más. Ser... Ser más atrevida. Viajar. A lo mejor consiguerte una beca. ¿Por qué no irte a Francia? No. Mira, mira. Y digámonos la verdad. Necesitas tener más hombres. Más amantes. No, no, no. Yo lo que quiero es... Aprender todas esas cosas contigo. Aprender de tu experiencia, de tus viajes. ¿Aló? Sí, un momento. Es tu mamá. ¿Quieres saber por qué no has llegado a la casa? Y que si trajiste las llaves, o cierra la puerta con seguro. ¿Aló, mami? ¿Quieres saber por qué no has llegado a la casa? ¿Qué es? Un momento. ¿Qué Master? ¡Quieres saber por qué no has llegado a la casa? Buenos días. ¿Qué hubo? Uy, eso que a Mosco le picó. ¿El de la sazón? No, no, lo que pasa es que quería sorprenderla. Bueno, pues qué tallazo. Qué rico con esta hambre. ¿Y qué? ¿Su mamá también le enseñó a cocinar? Bueno, sí, un poco. Ah, bueno. No, 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 tranquila. Ya voy para allá. ¿Verdad? Ay, qué rico. A la te gusten fritos. Sabes que, no sé, mientras estaba cocinando, pues ahí en la cocina y todo, y buscando dónde estaba la sala y todo, se me ocurrió que, pues después de lo que hemos pasado, de lo de anoche y de lo que nos conocemos, porque, no sé, podríamos como... ¿Me entiendes? No, no entiendo. ¿Qué le pasa? No, no, pues que, pues sí, como ser novios. ¿Novios? No, ¿y para qué dañar una relación de amistad tan linda como la de nosotros? ¿No cree? Pero, pero, pero es que, pues, no sé, ¿no? Pues, mire, hay que separar bien las casas. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Pues sí, ¿no? Se me acaban los huevos. ¿Hay más huevos? Sí, sí, señora, ya. Gracias. Ah, y azuquita para el café. Bueno. Bueno, entonces vamos al... ¡Ay! Vamos al cine, ¿sí? No, al cine no. A ver, dime qué película es buena, ¿ah? Pues no sé. Además, mira, estoy cansado de caminar. Ah, bueno, en los talones, está el nombre. Entonces vamos a comernos una hamburguesa. ¿Sí, una hamburguesa? Sí, 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 rico. ¿Pero estás loca o qué? ¿Por qué? ¿No es que las hamburguesas las hacen con carne de cerdo y eso levanta el colesterol en el burgo? No, no, no. Además produce la enfermedad de los huesos, artritis. Sí, sí, sí. Imagina esto, la fría de la fría. Bueno, entonces vamos a comernos una pizza o tú pides una ensalada. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Tú solo sabes comer pizza o qué? Ayer comimos pizza, la semana pasada comimos pizza. ¿Cuántas pizzas necesitas al año, no? Entonces, ¿qué quieres? Dime, dime, ¿qué? No sé, pues... Ya, vamos a tomar un momento. ¿Sí? Vamos a tomar. Listo. Está bien. Y cocinamos y hasta podemos alquilar una película. Llama de cine, al cine. Vamos al cine, ¿ok? Chévere el cine. Si tú me hubieras dicho eso, ocho cuadras atrás, de pronto hubiéramos alcanzado a ir. Pero por estar decidiendo toda la puta tarde qué es lo que quieres hacer, no alcanzamos. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? A ver, mira, pareces una gallina. A ver, ¿tienes más genio? Claro, es que tienes hambre, ya sé. Y cuando te da hambre, te da más genio. Está bien, te propongo una cosa, nos olvidamos de mí, yo no importo en esta relación. Y te invito a comerte tu hamburguesa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué ponemos de más genio tan temprano? ¿Sabes qué? Cómete un cerro de mierda. ¡Pero con decisión! Oye, no, 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 pero espera, pero espera, pero... ¿Pero y ahora yo qué diablos hice? ¡Hijo de puta! Nostro, usted no viene a esconder una, huevón. ¿Están bien atendidos? Gracias. ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo. Mira, la verdad es que yo siento que esto no está bien. Que a esto le hace falta algo. Sí le falta algo. Qué bueno. Qué bueno que estés de acuerdo conmigo, porque eso quiere decir que los dos, tú y yo, somos conscientes de lo que está pasando, ¿me entiendes? Y eso quiere decir que cualquier decisión que tomemos, pues, no nos va a lastimar tanto. ¿Cómo así? No te entiendo. Tranquilízate, ¿sí? Por favor. Mira, lo que yo creo es que antes de que nos terminemos lastimando el uno al otro, es mejor que... Es mejor que terminemos esta relación, ¿está bien? ¿Y es que entre ustedes yo había algo? ¿Qué? Bien. Me enamoré. Me voy a putar. Hola, chiquito. Mira, sorpresita. Huevitos con cebolla y tomate, café, jugo de naranja, pan con mantequilla. ¿Qué? Arepa. ¿Tu arepito? Arepa. Venga, vacay, chumete. Pichacha. A ver, jugo. Juguido. Oh, chiquito, es más rico estar contigo. Ay, la pasamos delicioso, ¿no? Sí. A ti te gusta bailar salsa. Todo es tan tranquilo. Creo que te podría traer desayunos a la cama todas las mañanas de mi vida. Mi amor, sabes que yo siento exactamente lo mismo. Todo es tan lindo, tan armónico, tan... No sé, tú eres perfecta. Ay, tan lindo. Perfecta, tú eres perfecta, mamá. Mamá. Dime. ¿Nena? Dime, chiquito. ¿Puedo decirte una cosa? Sí. Bueno, no te pones brava, ¿verdad? No, bebé. Mamá, no le eches tanta sal a los huevos, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, no sé, pues tú sabes que la sal es mala para la salud. Y los riñones con la sangre y todo eso. Bueno. Pero no estás bravo. Mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, gorda? También le echaste sal a la arepa y no necesita. Las arepas no necesitan sal. No te la comas. Ahora, mi amor, te pusiste bravo. No. ¿Segura? ¿Segura? Sí, chiquito. Pero el jugo sí está muy rico. Ah, bueno. ¿Te puedo decir otra cosita yo? No. Lo que quieras. Pero tampoco te pones bravo. No, yo. Yo. Es que... Dale, 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 dale. Tú usas mi cepillo y tienes el pelo grasoso y cuando yo lo uso entonces a mí se me... se me... se me... se me empeca. ¿Se te empeca? Pues, perfecto. ¿De verdad crees que yo tengo el pelo más grasoso que tú, mamá? Ajá. Pero es un poquito, un poquito. Bueno, mi amor, a lo mejor tienes razón. Sí, sí. Te prometo que... 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 que no vuelva a usar tu cepillo. ¿Está bien? ¿Me excusas? ¿Me excusas? Sí. Pero ya que estamos hablando de pelos... ¿Puedo decirte una cosita? Lo que quieras. Mira, seguramente yo tengo el pelo más grasoso que tú. Eso es cierto. Ajá. No voy a discutir eso. Pero tú lo tienes largo, ¿ves? Y... y largo y seguramente por lo crespo, entonces cuando te bañas, pues se te cae más el pelo. ¿Ves? Y como se te cae, entonces ese pelo va a parar en el sifón de la ducha y lo tapa. Y... y... y pues es jarto entrar ahí y encontrar esa mata de pelo ahí como si fuera, no sé, una hija hombre de anémonas. Anémonas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Gracias, mamá. Y hablando de baño, tú sabes que es horrible cuando uno entra al baño y encuentra la crema de dientes espichada por la mitad. Es horrible. Y yo no sé cómo haces tú para orinar por fuera del bizcocho y mojas todo el tapete del baño y cuando yo entro me mojo los pies. Mi amor, no te preocupes. Yo dejo de hacer eso si a ti se te ocurre no dejar los calzones y las toallas mojadas encima de la cama. Bueno, pero por lo menos yo no orino fuera del bizcocho y en el tapete del baño. Ah, no, eso es porque tú no puedes y tienes envidia fálica, esa es la verdad. Lo que sí puedes hacer perfectamente es bañarte los dientes y salpicar todo el espejo con tus babas. No, pues tan pulcro, tan limpio el señor, el que no duerme con sábana. Sálgase de mi cama, esto es un cochino. Ah, no, 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 querida, es que no, no solo me salgo de... su cama, sino que me salgo de su vida. Eso, váyase donde su mamita, ella debe ser más limpia. ¡Y no vuelve a absorber jugo en mi presencia! Puta, ¿por qué me enamoró este huevón? ¿Qué hubo, Ismael? Buenas, señora. Mire, hágame un favor. Parquéeme el carro en la sombra, que no le vaya a dar el sol porque me amarilla la cojinería, ¿entendió? Sí. Ismael, antes de meter el cloche, mejor dicho, antes de meter reversa, usted mete el cloche. Sí, antes de la reversa, es el cloche. Y por favor, ¿me lo lava? Sí. Ismael, antes de sentarse, me pone un plástico en la silla para que no se ensucie. A ver. Cristina, ¿cuántas veces le tengo que decir que no me llame al celular desde la oficina? No, yo cuando se lo prohibí, no estaba ahí. Si quiere llamarme al celular, llámeme desde su casa, no... ¿Y qué quiere? Mire, dígale que si tiene mucho afán, que se vaya. Y dígale textualmente que no hay nadie indispensable en la vida, absolutamente nadie. ¿Sabe qué? Mejor pásemelo. Aló, Ramiro. Mire, Ramiro, es para comunicarle que su contrato acaba de cancelarse. A mí no me interesa trabajar con gente pusilánime y tampoco con gente incumplida. Su cita era ayer por la tarde. ¿Quieres una carta de recomendación? Sí, claro, pase a la oficina mañana o dentro de 20 días a ver qué podemos hacer por usted. No, pásenme a Cristina. No, es que no quiero oír explicaciones, pásenme a Cristina. Mire, Cristina, es la última vez que se lo digo. No me vuelva a llamar al celular. La última vez. ¡Ismael! ¡Ismael! Venga, ¿dónde está el carro? Mire, ahí, cuando salga el sol, la cojinería se va a quemar porque el sol quema, hombre. ¡Quema! Vaya y muévalo, ¿qué le dije? ¡Vaya! Uy, por eso es que están donde están. ¡Aló! ¡Ay, el mudo! ¡Aló, aló, aló! Hola, bebé. ¿Cómo estás, chiquito? Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿A qué hora llegaste a la oficina? No sé, mi amor, así como dos horas, no sé. Yo solo quería saber cómo estabas. Como llamé hace un rato a tu oficina y no te encontré. Salió un momento, mi amor, nada más. ¿Y estás ocupado? Más o menos. No, es que parece que no me pensaras. Estaba esperando que me llamaras. Bueno, sí, mi amor, se me olvidó llamarte, pero... Pero lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Además, ¿hablamos esta mañana o no? Te referirás a la mañana de ayer porque hoy no hemos hablado. No, mi amor, no, mi amor, no. No empieces a decir bobadas. Ah, son muy tonta. Pero me imagino que con la que me confundes no es tan tonta. Porque de ella sí te acuerdas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que inventar tantas cosas, ah? Ajá. Entonces, según tú, soy una mentirosa. ¿Es por eso que me quieres dejar o qué? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que tú tienes imaginación de película gringa. A ver, póngámonos de acuerdo. Si quieres evadirme y no estar conmigo, dímelo. Pero no me dejes acá como una tonta esperando tus llamadas. No, pero si yo nunca me comprometí a llamarte hoy. Entonces ya no te nace llamarme. Es un compromiso. No, mi amor. Lo que pasa es que estás poniendo las cosas como si yo te estuviera fallando y no es así. No. Yo adoro hablar contigo. Te quiero. Ay, perdóname. Tienes toda la razón. Yo no sé qué me está pasando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan agresiva? Es que me da miedo. Me da miedo que me dejes sola. Yo también te quiero. La llamada, la llamada, la llamada. ¿Aló? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? Bien. Bien también. Bien. Ah. ¿Y qué más? Lo mismo. ¿Pero bien? Muy bien, sí, bien. Tan rico que me llamaste. Sí. ¿Me vas a volver a llamar mañana o no? Claro, mi amor, sí. No se te vaya a olvidar. No, ¿cómo se me va a olvidar llamarte? No, cielo, yo te llamo. Bueno. Bueno, entonces, pues chao. Bueno. Un beso. Chao. Cuelga. No. Cuelga tú. No, tú primero. No, tú. No, tú primero. Tú, 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 tú. Tú primero. Bueno, está bien, está bien. Chao. Un beso. No se te olvide llamarme mañana. No, no. Chao. Chiquito, ¿me haces un favor? ¿Me apuntas acá atrás? ¿Ah? Ah, sí, sí, un momento. A ver, amor, pero mete la barriga, que sí creo que está atorada. Listo. ¿Cómo así? ¿Estoy gorda? ¿Gorda? No, mi amor, ¿gorda? No, no, para nada. ¿Te gusta? Lo compré ayer. ¿Cómo me veo? Normal, normal. Pero que es normal para ti, bien o mal. Explícame eso. Mi amor, normal es normal. Normal. A ver, o sea que yo me veo igual a cualquier mujer de este planeta Tierra. Te da lo mismo estar conmigo que con cualquier vecina de este edificio. ¿Qué? No, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, no, mira, lo que estoy diciendo es que, no sé, pues todas las mujeres cuando se visten son iguales, sobre todo con esa ropa. Además, como mejor se ven ustedes, es sin ropa. Entonces yo no soy especial para ti, yo soy igual a todas. No, mi vida, yo no estoy diciendo eso. Tú eres lo más bello, lo más especial, lo único. Tú eres, mejor dicho, yo te adoro. Entonces, ¿cómo me veo? Bien, te ves bien. Digo, yo creo que debes bajar un poco de peso, pero es solo por una cuestión de salud, no más. Porque te ves bien. O sea que me estás diciendo mentiras. No estás siendo honesto conmigo, me veo gorda. No, gorda, no, no. No, yo soy, yo soy, yo siempre te digo la verdad, lo que pasa es que... Bueno. ¿Cómo me veo si me vas a decir la verdad? Dime cómo me veo. Divina, mi amor, estás divina. Es la mujer más bella del mundo, de la galaxia, del universo, mejor dicho, ni Cleopatra. ¿Sí ves? ¿A quién llamo? Ya son las diez y nada, de nada. ¿A Erika? ¿Llamar a Beto o no? Erika. ¿Cómo es el teléfono? No, bueno, Erika se tomó unos tragos y se dañó el plan. Uy, no, pero él se la pasa hablando de operaciones toda la noche, qué mamera. A ver, ¿a quién? Voy a llamar a Andrés. ¿Y Jessica? Claro, y después le da por tocarme el ombligo y meterme los dedos a las orejas, no. Uy, no, 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 no. Jessica implica una inversión muy grande. Ay. ¿Andrea? Voy a llamar a Juan Carlos. Claro. Andrea tiene apartamento. Ay, pero Juan Carlos se la pasa haciéndome que me ama toda la noche y qué pereza. Y claro, en este momento voy a estar con otro tipo. Cuando me la conociera, pues la muy... Ay, ya sé. ¿Quién me queda? Carlos. Alicia. Ay, sí, él sí sabe lo que a mí me gusta. No, pero Alicia, desde que anda con Ricardo, no me da ni la hora. Pero son las diez ya, debe estar más programado. ¿Y Paola? ¿Qué hago? Paola, sin droga no funciona. ¿Qué hago? Mejor no juego más y me quedo dormida. ¿Qué hago? Hasta mañana, mi amor. ¿Qué? Hasta mañana. Ah, que duermas, que duermas, mi amor. No me vas a llamar. Julio, no me vas a volver a llamar. Que haya vuelto. Que se haya casado. Que no me quiera volver a ver. De eso no me tiene que importar. Una relación menos, ¿en qué va a cambiar mi vida? En nada. Ojalá y me llame Jaime. Claro que ese, con esas aberraciones que tiene últimamente de echarme la vela derretida en las nalgas mientras me penetra, no me gusta. A mí el dolor no me gusta. A mí el dolor no me gusta. Ojalá. Y me llame el pechirrojo. Ese sí me gusta mucho. Pero tiene la cabeza tan enredada. No me va a llamar nadie. 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 No me va a llamar nadie. ¿Aló? 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 ¿Sí, aló? ¿Aló? Aló, ¿sí es mudo para qué llama? Debí de haber conversado un ratico más con el mudo. Un poco más. Se me regoló la pestañina. Me toca volverme a maquillar otra vez. ¿Dónde estabas? Llevo tres días buscándote. Ni siquiera tu mami sabía dónde estabas. Mira la hora que es. ¿Dónde estabas? ¡Maldita sea! ¿Por qué me tienes que gritar así, ah? ¿Cómo que dónde estaba? Pues estaba trabajando. ¿Dónde más? ¡Trabajando! ¿Y para qué? ¿Todo para que me recibas con dos piedras en la mano? ¿Ah? No, pero ¿sabe qué es lo irónico? Lo irónico es que... ¿Sabe para qué trabajo? ¿Usted sabe para qué trabajo? Pues para apagar el agua, la luz, el teléfono y sus caprichos. Sus caprichos que no son nada baratos, ¿verdad? El gimnasio, el salón de belleza, el sauna, etc, etc, etc. Claro, si estuviera en cualquier otra parte, si estuviera robándole a alguien o vagabundeando, entonces ahí sí me recibirías. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te provoca un desayuno, unos huevos fritos, unos huevos pericos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener un momento de paz, de tranquilidad, de calor humano, de amor? ¡Esa es la palabra, de amor! ¡De amor! Estoy harto. Estoy aburrido de tener tantos problemas, problemas en el trabajo. Y contigo parece que tampoco nada funciona. Es que no solo trabajo, me quiebro el lomo, sino que ahora resulta que terminé perseguido, vigilado, investigado, cuestionado todo el tiempo. ¿Ah? ¿Te parece justo? Mira, necesito descansar. Tengo que trabajar en tres horas y necesito dormir algo. ¿Quieres comer algo, desayunito, te preparo? No. No, gracias, solo... descansar. Te voy a dejar dormir. Gracias. ¿Están bien atendidos? Sí, muchas gracias. 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 Lo que pasa es que estoy en crisis. Otra vez. A veces pienso que no valgo nada y... tú eres una mujer tan maravillosa, no te merezco. Yo me miro al espejo y ¿qué veo? Basura. Soy una rata. Ay, chiquito, no digas eso. Yo creo en ti, tú no te imaginas todo lo que vales. No digas eso. No me engañes, no te engañes, no nos engañemos. Tú eres una mujer maravillosa. Eres una mujer maravillosa y yo no te merezco, ¿me entiendes? Tú eres una mujer con M mayúscula y necesitas a alguien, a un hombre que te llene de experiencias maravillosas. Y yo... Yo no soy ese hombre. Yo no te merezco. No te convengo. Chiquito, ¿por qué me estás diciendo eso? No te entiendo, me confundes. ¿Ves? Todo es tan claro. No sufras. No sufras más a mi lado. Apártate de mí, yo no puedo ser el responsable de tu sufrimiento. Mira, ni siquiera te puedo dar estabilidad. Mucho menos felicidad. A ver, un momentico. Tú me llamaste porque estabas un poco deprimido. ¿Pero qué es lo que de verdad quieres decirme? ¿Tú lo ves? Dime, ¿no lo ves? Todo es muy sencillo. Necesitas alejarte de mí. Te repito. Yo no te convengo. ¿Tú estás saliendo con otra mujer? Sí. Bueno, yo tengo la propuesta. ¿Me escucha, hermano? ¿Estás sordo o qué? ¿Qué le pasa? No me joda. Hermano, ese trabajo es para mañana. Es que eso me pasa por imbécil, ¿ok? ¿Imbécil? Imbécil, 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 imbécil. Hermano, ¿usted cree que yo iba a hacer todo el trabajo solo? ¿La volvió a cagar, hermano? Mire, tranquilo. Las mujeres, aunque no lo quieran, terminan por entender. Así que llame y no joda más. Hola, bebé. Hola, mírame. Dime qué tengo diferente hoy. ¿Nada? Ay, no. Pero es que con eso no se puede, chiquito. Tú no cambias, ¿no? Dime. ¿Qué me ves diferente? Pues lo de siempre, mi amor, que estás bella. Ay, ya sé, eso, grado. Pero no, ¿qué me ves especial, diferente? Eh, los ojos. No, se están iguales. Solo un poquito de pestañina y ya. ¿Qué? Es divino, mi amor, el perfume, ¿verdad? ¿Cierto? Ay, bebé, el perfume ese huele, no se ve. Chiquito, fíjate, por primera vez en tu vida en mí, ¿sí? Fíjate bien. Me rindo, mi amor, ¿sí? ¿De verdad no sabes? No. Estoy estrenando el medallón que me diste. Mi amor, perdóname. De verdad, perdóname, te prometo que voy a ser más detallista de ahora en adelante, ¿sí? ¿Me perdonas? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Vencito, a ver, vencito. Vencito. Ya, no, me voy, ya. Ok, mi amor, ya te acompaño al baño. Mi amor, mi vida. Pero seguro, no se te vaya a olvidar recogerme. No, mi amor, no se me va a olvidar, ¿está bien? Es que a ti se te olvida todo. Entonces así quedamos, mi vida. Yo paso y te llevo al banco. Ay, no, espera. Antes de colgar, mándame un besito. No, un besote, grandote. Eh, ¿qué te parece más tarde? No, lo quiero ya. Es que ahora es como complicado, mi vida, ¿me entiendes? Esta mierda. ¿Por qué? ¿Estás con una mujer al frente o qué? Amor, es que es como inoportuno. ¿Qué es esta mierda? Es inoportuno en este momento, ¿sí? ¿No es oportuno mandarme un beso a mí? Como inoportuno. Mira, si tú me mandas un beso ya, significa que no me quieres. No, claro, claro, claro que todo esto es de suma importancia para mí. ¿Te estás llamando a nuestra relación? Eso. No, pero es que no hay que plantear las cosas en esos términos. ¿Y entonces en cuáles? A ver, mándame un beso ya. ¿Ya? Sí, ya. Qué buen almuerzo. Uy, bonita. Eso no fue un beso. Sí, mi amor, sí. ¡Mierda! Yo quiero un beso de verdad. Bueno, entonces yo te lo llevo a la casa, ¿está bien? Sí. Chao, chao. ¿Pero el almuerzo? Mierda, no, pero el almuerzo. ¿Aquí vamos? Yo... Chiquito. Ajá. ¿Labaste la parte de abajo de los platos? Sí, mi amor. Primero que los de arriba, ¿no? Sí, mi amor. Bueno, sí. ¿Y por favor los colocas de mayor a menor? Mi amor, ¿qué diferencia hay si es al contrario, ah? Pues que una cocina desordenada se ve horrible. Ya, ya, mi amor, ¿sabes qué? Estás hablando igual que tu mamá. No te quiero imaginar cuando tengas la edad de ella. Uy, si me pido no. ¿Estoy muy cansona o qué? No, 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 mi amor, yo no dije cansona, yo no dije cansona. Yo dije que estabas hablando igual que tu mamá, eso es todo. Estoy hablando igual a mi mamá. Ajá. Entonces, ¿te parezco obsesiva o qué es la vaina? No, tú no eres obsesiva, se lo estoy diciendo que... Que yo soy obsesiva, no mi mamá, sino yo. Yo soy la obsesiva. Mamá, yo se lo estoy diciendo que... Mira, para demostrarte que yo soy obsesiva... Listo. A mí el orden me importa un culo. ¿Feliz? Sí, mi amor, pero tranquila, porque ¿cuándo has visto a tu mamá haciendo este tipo de shows, ah? ¿Sabes qué? En lo único que va a terminar pareciéndome a mi mamá es en el odio que ella siente por ti. Mi amor, ese no lo había regalado tu mamá. Bueno, vámonos. No, 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 no. Sí, ya, 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 chiquito. Otra un besito más, trae un besito. Es que te tienes que cambiar. Vámonos, chiquito. Vamos a llegar tarde. Vámonos, vámonos. ¿Qué hubo, hermano? Usted no sale de aquí, ¿verdad? Madure. ¿Qué hubo, hermano? ¿No ves que usted iba a pasar por la casa a comer o algo así? Eh, sí, yo lo llamo. Ah, vea, le presento a mi novia. Ajá, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Mucho gusto. ¿Sabes que lo llamo? Bueno, bueno, sí, llame. Bueno, me encantado. Lo mismo, chao. Están lindos los ojos de tu amigo, ¿ah? Ah, ¿te gustaron? Ay, estoy diciendo que están lindos los ojos de tu amigo. Ah, no, porque si quieres te... Si quieres te puedo conseguir el número telefónico. ¿No es que no eras celoso? Ay, pero si no son serios. Lo que pasa es que... ...como él es más bonito que yo, yo solo pienso en ti. Pero si tú tienes los ojos más lindos de todo el mundo. ¿Sí? Gracias. ¿Y yo qué hice? ¿Cómo me vas a decir que no estabas mirando a esa vieja? Si me soltaste la mano y dejaste de tutearme. No, mi amor. No, lo único que hice fue llamarte por tu nombre. Eso fue todo. Pero si siempre me dices bebé. No, bebé. Yo nunca te digo así. Mira, yo no quiero pelear. ¿Ok? Tú sabes que yo soy fresca, que a mí las otras viejas no me importan. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo quiero que tú seas honesto. Que me digas la verdad. Mira, tú puedes hacer lo que quieras, salir con que quieras, hacer lo que quieras. Pero primero dime la verdad. ¿La verdad? Pero si yo nunca te puedo decir la verdad. Porque tú con esos celos me... ...no me dejas. ¿Celosa yo? A ver, dime una cosa. ¿Te acuerdas el viernes que te desapareciste? Y que solo volviste a aparecer el domingo. ¿Tú estabas con ella o no? ¿La verdad? ¿Segura? Bueno, sí, me vi con ella. No más. Pero me imagino que no se quedarían mirándose las caras. Saldrían a algún lado, ¿no? Pues, eh... Sí, salimos por ahí. Ay, pero por ahí tiene que tener algún nombre, me imagino. Mi amor, mira, ya... Viste, ya estás cogiendo un tono como irónico. Y no, pues... Fuimos a comer y nada más. Pero hicieron la digestión hasta el sábado por la nochecita. Larga la digestión. Bebé. Bebé, no seas pesada, ¿sí? Por favor. Mira, te voy a decir la verdad. Lo cierto es que simplemente fuimos a bailar. Sí, me demoré un rato porque, no sé, pues... Fuimos a bailar. ¿Se besaron? No, 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 ¿cómo se te ocurre? No, 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 de verdad que no. Dime la verdad. Bueno, lo que pasa es que técnicamente no fue un beso, ¿me entiendes? Pues, pues, estábamos bailando y fue más bien como un accidente, así que, pues, sí fue, no... Lo que quiero decir es que realmente no fue importante para mí, ¿me entiendes? No significó nada. Ya. Ah, ¿y terminaste metido en el apartamento de ella? ¿Sí o no? Mira, yo entré porque no quería ser grosero con ella. Sí, yo soy una persona que tiene que tener buenas relaciones porque... porque sí, pero no es más, yo no quería ser grosero con ella. ¿Dormiste allá? Tenías que hacer la pregunta, ¿verdad? Maldita sea, tenías que hacer la pregunta porque son tus celos, son tus celos los que están, los que están dañando esta relación. Yo cada vez me siento más ahogado, cada vez me siento más presionado, como si me estuvieras, como si me estuvieras educando y sometiéndome a exámenes cada quince días. Y eso, en vez de, en vez de que yo pueda pasar un, un, un rato agradable contigo, siempre terminamos en pelea. Mira, yo siento decirte esto, pero lo mejor es que terminamos esta relación. Tienes toda la razón. Estamos totalmente de acuerdo, de verdad. Pero antes me gustaría saber, ¿te acostaste con ella, sí o no? Bueno, sí. ¿Y? ¿Es más rico estar contigo? Sí. Es que, tú sí me entiendes. En cambio, él es tan egoísta. No, no, mira, mira. Él y yo llevamos de amigos muchos años y jamás he conocido a una persona más generosa que él, te lo juro. Pero no conmigo. Mira, ¿sabes que he llegado a pensar que... ¿Que él no me quiere? No, no digas eso. Mira, él, él es muy obsesionado con su trabajo y sus cosas, pero, pero me consta que te adora. Eso sí, olvídalo. Te adora. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. Pero me dices la verdad. Sí. ¿Él, él siempre ha sido así de indiferente con todas las mujeres con las que sale o es solo conmigo? Bueno, te voy a decir una sola cosa. A ver. Jamás en la vida lo he visto más enamorado, pero jamás. Lo tenías caminando en las pestañas, te lo quito por ti. Sí. Ajá. Pero no se nota. Mira, yo no me voy a poner a darle consejos ni, ni meterle en una relación a la cual no me han invitado, pero, pero, tú deberías darle su tiempo porque, porque fíjate, a él las mujeres le han dado muy duro. Entonces se pone máscaras y, y, sí, ¿sabes? Pero es que mi intención nunca ha sido hacerle daño. Por eso, tienes que darle tiempo, darle tiempo, sé, sé flexible, ¿sí? Y vas a ver que todo va muy bien. Tan lindo. Créeme. Me encantan tus consejos. ¿Sí? Sí, tú eres más comprensivo. Pues llámame, yo te doy consejos. ¿Sí? Si quieras. No, no. Lo que pasa es que tú no estás siendo suficientemente clara. Yo sí tengo toda la capacidad de entenderte, pero tú eres incapaz de explicarte. Así que, por favor, esfuérzate. A ver, ¿qué es lo que no tienes claro? Necesito un tiempo. Necesitas tiempo. ¿Está bien? ¿Cuánto? No sé, ¿un tiempo? Sí, pero ¿qué es tiempo para ti? ¿Un minuto, un segundo, una hora, un siglo, un milenio? Dime, ¿cuál? Dime, ¿qué me estás pidiendo, Einstein? No me grites. Para mí el tiempo es lo mismo que para todo el mundo. Tiempo, tiempo es lo que marca el reloj, lo que hace el planeta cuando da vueltas, lo que el sol hace. Tiempo es tiempo. 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 ¿Están bien atendidos? Gracias. ¡Ay! Ay, Dios mío. Me perdona, mi amor. Mira, ¿te das cuenta? Es que yo soy un desastre. Señor. Mira, yo quiero aprovechar este momento para decirte que... que yo soy un egoísta. Que yo no soy capaz de mirar más allá de mis propias narices y que... y que tienes razón en todo, mi amor, que yo... que yo soy el culpable de todo. Ay, no, no digas eso. No. Mira, la que tuvo la culpa de todo fui yo. Sí. Mira, yo soy la histérica, la capichosa, la terca. No, no, mi amor, no, mi amor. Tú eres muy linda, pero... pero mira, es que... es que yo tengo que aceptar, yo tengo que ser consecuente con mis actos, ¿me entiendes? Y la verdad es que yo soy un tipo completamente intolerante. Ay, ya. No hables más de eso. Mira, si alguien tuvo la culpa, fui yo por prepotente. ¿Mm? Bueno, claro que me gustaría pedirte un favor. Que antes de hablar, pienses lo que vas a decir. No, mi amor, no, no, no. Mira, si para algo pienso yo, es para hablar, ¿me entiendes? Y lo que pasó entre nosotros, las dificultades que tuvimos no fue porque yo hablara demasiado, no. Sino porque tú eres una niña consentida, a la que le encanta que uno haga lo que a ti se le da la gana. ¿Mm? Un momentico, si tú estás diciendo que yo soy caprichosa, estás muy equivocado. Tú eres el egoísta. Mmm, ya empezaste con tu prepotencia. ¿Y quién es usted para decirme que yo soy prepotente? No, no, no. Si yo solo digo que uno de vez en cuando tiene que reconocer sus errores. Ajá, ahora yo soy la que tengo muchos errores. ¿Por qué eres tan cerca? Todos tenemos errores. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya estoy histérico como tú. Y yo no quiero discutir por esto. Mire, hagamos una cosa. Cuando tú tengas tus defectos claros y yo tenga mis defectos claros, lo volvemos a intentar. ¿Antes para qué? No me cabe en la cabeza. Yo todavía no puedo comprender. Porque los dos hacían muy bonita pareja. Ahora, ¿no que estaban tan encarretados? Sí. ¿O fue que el hombre no le dio la talla? No, vieja, no diga eso. El tipo era buena gente. Pues tenía sus cosas hartas, pero me imagino que yo también, ¿no? Además era creativo, era sensible, apasionado. Y entonces, ¿por qué le terminó? Porque me estaba enamorando. Es que definitivamente así, si no se puede, uno se enamora y pierde. El amor no es una resta ni una división. Es una suma y una multiplicación, pienso yo, ¿no? No, 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 no. Por favor, no faltar mañana su cita en el juzgado. Asunto, cobro judicial. Gracias. ¡Hue puta! Estoy necesitando los cien mil pesos que usted me debe. Llámeme a ver. ¿Qué hubo? Soy yo. Eh, ¿me llama por favor? Sí, 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 sí. Yo sabía que tenía que llamar. ¡Pah! Más claro, no canta un gallo. La mujer no puede vivir sin mí. Ahora espera, nena. ¿Quieres que te llame? ¿Está bien? Bueno, pero después de que me fume este cigarrillo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Recibí tu mensaje. Ay, qué bueno que me devolvió la llamada. Óigame, necesito que recoja las cosas que me prestó, su ropa, los libros. Claro que si no puede, pues yo puedo regalarlas o botarlas a la basura, como quiera. No, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, entonces voy a ver si en cualquier momento paso mañana por tu apartamento, ¿te parece? Pero no vaya a subir. Yo le dejo las cosas en la portería. Y tengo que colgar porque estoy esperando una llamada. Chao. Hermano, ¿y por qué no lleva a la fiesta a la flaca? No, hermano, yo hace tiempo no veo a esa mujer. ¿No? ¿No era la mujer perfecta? Perfecta. Esa mujer era bella, inteligente, honesta, sencilla, tierna, sencilla. Fensible. ¿Qué más quiere que le diga? Hablaba poco y escuchaba mucho. Nunca me dio un problema. Era muy tranquila, ¿sabes? ¿Y usted va a dejar correr a una mujer así? Era lo mejor que podía hacer, hermano. Mire, tarde o temprano iba a terminar lastimándola. Entiendo una cosa, vea. Esa mujer es bella. Pero es bella adentro, ¿me entiende? Y con personas así no se puede jugar con los sentimientos. Venga, dígame la verdad. ¿A qué mujer está usted en la mira en este momento? ¿Qué le pasa? ¿No? Marica, me levanté una vieja, vea. Con unas... ¿Y un...? ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Nada de esto, ¿me entiende? Ya sé para dónde va la cosa, hermano. Ya sé. No, te puedo conseguirle un teléfono para llamar a celular. En la escuela. En la escuela. No, te puedo conseguirle un teléfono para llamar a celular. Te amo Yo también te amo Mucho No, que cine No da nada bueno hoy Además estoy cansada Y tengo hambre No, mi amor, porque no me dijiste que tenías hambre Entonces te invito a una hamburguesa ¿Hamburguesa? ¿Cómo puedes comer carne si la carne es malísima? Producir reumatismo Eso está bien, mi vida, entonces Tú te comes una ensalada, una pizza, ¿sí? Una pizza vegetariana Pizza, pizza otra vez Qué aburrimiento No sé, yo quiero como una... ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Como... ¿Por qué no me va a pasar? ¿Hola? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Hola, ¿qué vas? Ah, perdona, te presento a mi novia Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Y qué haces por acá? ¿Te acuerdas que mis papás viven por allá? Ah, sí, es verdad ¿Y tu hermano? ¿Cómo es que se llama tu hermano? Ricardo Saludes a Ricardo Listo, gracias ¿Y que sigues trabajando en la misma parte o qué? Sí No, 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 renuncié Renuncié Apliqué a la visa y me voy para Francia el próximo mes ¿Aplicaste a la visa? ¿Te dieron la visa para ir a Francia? Sí, y a la beca Qué pena Seguiste mi consejo Me alegra Eh, me alegra ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien Muy bien ¿Igual? Sí Igual de bien Ah, bueno Los dejo Eh, hasta luego Mucha suerte Gracias Chao Oye Cuidado en Francia, ¿no? ¿Ese quién es? No, una amiga Diga nomás Una amiga Ajá Que vamos al cine o vamos a comer No Vámonos al apartamento, ¿sí? No, ¿sabes qué? Cambié de opinión ¿Por qué no vamos al parque a hablar? ¿Al parque? ¿A hablar? Ajá Vamos al parque Pero a jugar ¿Sí? A jugar Bueno Sí, sí, hermano Fresco que yo lo doy para que termine esa película, hermano Fresco Sí, ya voy para el gabinete, hermano Espéreme allá Así es la vida, huevón Así es la vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.